¡Hola, hola, espaldanos! ¡Bienvenidos a Inazuma Eleven Go! ¡Crono Stones! Esta vez sí que es Llamarada porque es un fichaje exclusivo de Llamarada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Wolfram. Bueno, la verdad es que después de fichar a Tezcat, Wolfram me ha resultado súper fácil, en serio, ha sido como un paseíto. Obviamente hay que vencer a Ullido Lunar, pero bueno, ahora veremos. Hay que realizar unos cuantos fichajes, conseguir unos cuantos objetos, pero la verdad es que es muy sencillo, no tiene ningún problema. Bueno, vamos a ir fichando. Aquí tenemos a Kim Errer. Para que nos salga Wolfram hay que hacer creo que mínimo tres fichajes. Vamos a ver. ¡Primer fichaje! ¡Hola, guapa! ¡Hola, chata! ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Ahora veremos las cositas de Wolfram, cuando se desbloquee su fichatrón. ¿Qué arras del coraje? Jugador Horvéis. Es que para llegar a fichar a Oman, por ejemplo, tenéis que haber fichado antes a los otros. Entonces hay que dar un pequeño volteo por todos los lados, pero bueno, realmente tampoco es complicado sabiendo las comunidades y todo. Ese es mi perro. ¡Ese es mi perro! ¡Que está emocionado también! ¡Oh, vamos a tener a Wolfram! ¡Oh, oh, oh! Vamos allá. A ver. ¿Qué más podemos fichar? Bueno, Lucius, que era otro. A ver. De momento, para que veáis, aún no se ha desbloqueado Wolfram. Es ese de ahí, pero ahora creo que ya se desbloquea. ¡Vamos a fichar Alegría! ¡Hola, chato! O chata, no sé qué eres. ¡Uh, se ha unido a tu equipo! Pues muy guay. ¡Más! ¡Quiero más! Bueno, ya está, ¿vale? Ya tenéis ahí a Wolfram. Jugador. ¿Veis? Nos van pidiendo cositas. Jugador. Nos piden a Trophy. Pues vamos a fichar a Trophy, pero antes me hace falta... ¿Dónde estás? Fus. Pues ficho a Fus, ¿veis? De Trophy tiro a Fus. Pues vamos a por Fus. Alegría. Fichamos a Fus. Esto es ir siguiendo, ya sabéis, los fichajes. Va siguiendo el caminito, tiki, 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 de las cosas que te hacen falta y ya está. De temas, la verdad, temas eran sencillos, fotos sencillo. Mira, aquí ya podemos ficharlo. Todas estas cositas muy fáciles. Hay algunos objetos que hay que pillarlos por pachangas, pero la verdad es que si tenéis jugadores cazatesoros, pues no se tarda demasiado. Igual que también hay que fichar por ojeador, que ya sabéis que son las pachangas que a veces se los quieren unir. La verdad es que he tenido bastante suerte. Muy bien, Selin. ¿Dónde estás, Selin, guapa? Selin, pues fichamos a Selin. Siempre me dejáis tiritando, ¿eh? De puntos. Muy bien, Selin. Se une al equipo. ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Y ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya lo tenemos! ¡Wolfram! ¡6.000 punticos! ¡Quiero que se una! ¡Claro que quiero que se una! ¿Cómo no voy a querer que se una, Wolfram? ¡Por favor! ¡Vamos allá! Bueno, como veis, esta es la comunidad de Wolfram, que es la de corazón salvaje. Y ya os digo, es simplemente ir mirando qué os va haciendo falta. Como veis, por ejemplo, tema ovejas. Y es ir mirando poquito a poquito qué os hace falta. Yo la verdad es que los temas y las fotos las tengo ya todas y así ya te olvidas. Y después es ir consiguiendo los objetos. Bueno, vamos allá, que hemos fichado muchas cositas. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, Amy, por ejemplo, era uno que me hacía falta. Aquí tenemos a Red. Mira, es interesante porque esta chica, aunque es pequeña en el campo, vale por tres jugadores. Es interesante, ¿por qué? Porque además de Espíritu Guerrero también tiene la armadura. Drake. Vamos. Que ahí veis, pues muy chula, muy chula, muy guay. Más, más. Tenemos más con armadura. Jolín, Kukulkan. En fines. Vamos a ver. A ver este personaje con su armadura. Chachiguay. Pues ahí tenemos. Cuando hay luna llena, le cambia la personalidad completamente. También tenemos Trophy. Se rumorea que come carne humana, la leche. Pero en realidad es vegetariana. Vale. Bien. Tiene de espíritu agaras. Y también tiene armadura. Cosa que está muy guay. Si no os vais a autorizar directamente, os sirven perfectamente para hacer buenos Miximax. O sea, eso está súper guay. Y aquí tenemos a Wolfram. Que ya veis que además tiene Miximax. Este guerrero parece un salvaje, pero desciende del gran clan Bulpen. Aullido, delica, antropo. Yo creo que lo suyo, en vez de ponernos y verlo aquí, es, aunque sea una pachanga. Vamos a ver. Vamos a despertar a Wolfram. Vamos a ver qué tal. Uy. Vamos a ponerlo como jugador, que no lo tenía puesto. Cambiamos a Víctor por... Tiki, 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 tiki. ¿Dónde estás? Muy bien. Y es que como tengo tantos jugadores... Guay. Ya sabéis, como siempre, a nivel 1. O sea que hay que entrenarlos. La verdad que lo que quiero que veáis es la pantalla de arriba. La pantalla de abajo me da bastante igual. A ver, vamos a retrasar aquí un poquito. Lo primero. Lo primero, pues invocación va a ser lo primero. Vamos a hacer invocar primero. Así vemos su espíritu. Y ahora viene Wolfram. Gran Can Infernal. Muy bien. Ahora vamos a hacer armadura. Toma, pedazo de armadura. Muy bien. Ahora vamos a hacer Miximax. Que es Gen L. Aquí tenéis. Con Llamarada Atómica y Tiro más 30. Vamos allá. ¡La leche! Ya lo hemos visto en el juego, pero es que aquí mola más. La verdad. Bueno. Tenemos para atacar Aullido de Licántropo y Llamarada Atómica. Llamarada Atómica ya está subida al máximo. Como podéis ver. Aullido de Licántropo. No. Vamos a hacer Llamarada Atómica. Vamos. Gol. Gol. Alucinante. Vaya pedazo bicho. Como mola. Pues nada, espaltanos. Aquí tenéis a Wolfram. Que yo creo que es un gran, gran, gran fichaje. Sube, sube. Tú sube de nivel. No te preocupes. Que se te acepta. Así que nada. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Nos vemos aquí en el canal de YouTube de Espaltim. Y a ver dónde estás, Wolfram. Por ahí, por ahí. Y como siempre por los foros de espaltresdsev.com Bye, bye.